Alguien viene y nos dice Delia tiene una empresa Nos parecía raro, pero dijimos bueno, vamos a chequearlo Por estos días me llegó, llegó a mi conocimiento y tuve la visita de un amigo Estuvimos seis meses laburando en esto Estuvo Gabriel Levinas con la gente de Plaza de Mayo punto com, con Maxi con Maxi Herschel hasta que al final logramos cerrar toda la historia ¿Y qué le vas a decir? Lo que ellos quieran, le voy a vender todo el testado podido que ellos quieran Pero hoy, al frente de la compañía ya no están los titulares originales que les contamos antes En el camino quedaron, heridos viejos socios como Codarín Ahora, a mí me cuentan que hubo en un momento hubo un problema Había varias empresas de mediano porte y algunas de gran porte que transportaban combustible para nosotros Acaban de mostrarme un Twitter de Delia que dice Codarín es el testigo que le plantea a la nata ¿Puedes creerlo? Que Delia nos engañó Que Delia nos engañó Que Delia nos engañó Me dicen vení a hablar con nosotros porque esto me conviene a vos y a tu familia Y Codarín te dice yo hablo pero no mencioné Él me dice saca mis hijos y yo hablo Levinas me va a preguntar y yo le voy a contestar a él según el minuto que me da Que Delia nos engañó Le voy a vender todo el pescado podido que pueda Vamos al corte y volvemos a ver un segundo Triste el final del programa 15 minutos de tanda y se fue 10 minutos antes o sea prácticamente 20 minutos antes se fue me hizo acordar a cuando perdió Capriles Concha de la madre Capriles